Voy a empezar una frase, a ver quién la puede terminar. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa frase tiene como 130 años y fue dicha por primera vez por un John Acton en 1887. Él estaba escribiendo una carta a otro señor con respecto al Concilio Vaticano que se estaba negociando y estaban definiendo la doctrina de la infabilidad papal. Y él estaba diciendo, tanto poder en una persona, eso no es bueno. Y aunque el Papa que tenemos hoy día ha dicho que él nunca va a usar ese derecho que la Iglesia o la religión católica le ha dado, sí lo ha hecho hasta cierto punto. Y aunque el propósito actual ha dicho que él no va a exercer el uso de este poder particular que la Iglesia ha investido en él, que la Iglesia católica ha investido, sin embargo, a algún punto, él lo ha hecho. Hay muchas instancias donde cuando ellos dicen, yo declaro que fulanito tal es un santo, está usando este poder. Vamos a hablar un poquito de poder hoy. ¿Qué tipos de poder hay? Poder económico, ¿qué más? Poder político, poder espiritual, poder religioso, influencia, ¿verdad? Poder femenino, dice, ¿ok? Ese es otro tipo de influencia, ¿ok? ¿Cómo se mide el poder? ¿Cómo se mide el poder? ¿Con una capacidad de controlar a los demás? ¿Qué medidas hay de poder? En watts, ¿verdad? En kilowatts. Nosotros gastamos kilowatts en nuestras casas. ¿La cantidad de gente que puedes mover? The number of people that you're able to mobilize. Ah, joules también, esa es la medida técnica del poder. Joules, that's the technical measure of power. Newtons también, ¿verdad? Hay diferentes medidas. En caballos de fuerza. Force power. De hecho, abridor de garaje dice que es de medio caballo de fuerza. No es la foto del que tengo en casa. Ese es uno nuevo, igual al que tengo en casa. De hecho, mi abridor de garaje ahorita, ya le hicimos upgrade, ahora es de un caballo de fuerza. En fact, we've, we've just upgraded our garage door opener, now we have a whole horse power. Porque este caballo tiene que abrirlo manualmente. Because this one you have to push it up with your hands. Tengo esperanzas de que vengan a repararlo mañana. ¿Y quién es el medio caballo de tu familia? Sigamos. Hay diferentes maneras de medir el poder. ¿Cómo definamos lo que es abuso de poder? ¿Cuándo decimos que alguien abusó de su poder? ¿Cuándo decimos que alguien abusó de su poder? Alguien tiene una cuota de poder y abusa. Hace algo que no debe hacer. Se extralimita. ¿Ok? Pasar por encima de otros para lograr su objetivo personal. ¿Ok? Para su beneficio propio. They use it for their own personal benefit. Hemos visto en las noticias, hace un mes, estaba alguien del Poder Judicial, estaba investigando a un futbolista muy famoso de Costa Rica, usando los recursos del Poder Judicial para hacer eso. We saw in the news very recently, about a month ago, that someone from the judicial branch was making inappropriate use of professional power in order to investigate a very well-known football player, soccer player. Alguien sobrepasa los derechos de otra persona usando su autoridad. When someone injures someone else's rights in order to make use of authority or power. También la noticia se está saliendo de un comediante de hace unas décadas que usó su poder y su influencia para abusar sexualmente de algunas mujeres. Hace una semana empezamos una serie que hemos llamado Hijo de Gracia. Y estamos hablando de que Jesús es un Hijo de Gracia, es una gracia de Dios, vino a la Tierra por gracia de Dios. Y estamos explorando la genealogía de Jesús. De hecho, cuando leemos en Mateo y en Lucas, los relatos navideños de los pastores y los reyes que vinieron y así, siempre nos saltamos, ¿verdad?, las genealogías que se encuentran allí. Y si andas tu Biblia, abra ahorita en Mateo, capítulo 1. Y lo que estamos explorando es, viendo con más detalle en la genealogía de Jesús, algunos componentes que nos demuestran la gracia de Dios. La semana pasada vimos una historia de uno de los ancestros de Jesús, que se llama Párez o Pérez. Y es una historia de quebrantamiento, una historia de dolor. Y la historia que vamos a ver hoy es una historia de abuso de poder. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Bueno, vamos a ver cómo Dios, a pesar de cualquier historia, a pesar de historias de quebrantamiento, la gracia de Dios es imparable. Y a manera de introducción, quiero mencionar cuatro cosas que nos enseña la genealogía. Lo primero es, la genealogía de Jesús nos muestra que Jesús es humano. Jesús no vino en un platillo volador. Jesús nació ser humano como tú y yo. Jesús no empezó su tiempo en la tierra con un cuerpo glorificado, como cuando se fue. Él empezó su tiempo con un cuerpo común y silvestre que crecía, que sentía dolor, que podía morir. Que tenía hambre, que tenía dolor, que tenía tentaciones. Un cuerpo que sufrió de hambre, de dolor y de tentación. Lo segundo que nos dice la genealogía de Jesús nos muestra que Jesús es rey. La segunda cosa que aprendemos de esta genealogía es que Jesús es rey. Especialmente la genealogía que marca Mateo en este capítulo, él está mostrando que Jesús era el rey de Israel. Y en particular, Matthew, en su genealogía, está demostrando que Jesús era rey de Israel. Él tenía el derecho de ser el rey de Israel. No solamente porque es rey, por ser Dios, sino en su facultad de hombre, él tenía ese derecho. El pueblo de Israel estaba gobernado en ese tiempo por el imperio romano y entonces no había rey de Israel. Pero si lo hubiera sido, hubiera sido José, el esposo de María. Y el heredero de él, legalmente, hubiera sido Jesús. También la genealogía de Jesús nos muestra que Jesús salva a toda la humanidad. Es cierto que Jesús nació dentro del pueblo judío, pero hay en su genealogía, hay cananitas, hay hititas, hay moabitas. Y eso nos da un indicio de que él vino a salvar a toda la humanidad. Es cierto que Jesús nació dentro del pueblo judío, pero en su background hay cananitas, hittites, moabites. Y esto muestra claramente que Él vino a salvar a toda la humanidad. Y por último, la genealogía de Jesús nos muestra que la gracia de Dios es imparable. Él va a lograr sus propósitos y su gracia va a alcanzar a todos los que quieran recibirla. Y son historias de quebrantamiento. Y vamos a ver que el pedigree de Jesús no fue el que uno escogería para un rey. Pero Dios escogió algunas historias que demuestran que Él puede sacar algo bueno de cualquier lado. Leo los primeros versículos de Mateo 1. Voy a leer los primeros versículos de Mateo 1. Dice, Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos los familiares que vivieron antes que Él. Desde Abraham hasta David fueron Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos, Párez y Sera. Su madre se llamaba Tamar. It says, a record of the genealogy of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah the father of Párez and Sera, whose mother was Tamar. Y después dice, Jezrón, Aram, Abinadab, Nahasón, Salmón, Bos. Su madre se llamaba Rahab. Perez the father of Jezrón, Hezrón the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahasón, Nahashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Hasta el momento llevamos dos mujeres, Tamar y Rahab. Tamar lo vimos la semana pasada, Rahab es otra historia de un rescate del Señor. We saw Tamar's story last week, and here in Rahab there's another story of God's redemption. Sigo leyendo, dice, Obed, su madre se llamaba Ruth, Isaí, el rey David. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. Ruth es una tercera mujer. También, otro caso de quebrantamiento. Here we saw Ruth, a third woman in the list, also a case of brokenness. Y creo que de esto vamos a hablar la próxima semana. And I think we'll talk more about that next week. Termino leyendo, dice, Desde David hasta el tiempo que los judíos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, sus antepasados fueron David, Salomón, su madre había sido esposa de Urias. And then it says, David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. ¿De quién están hablando? Who's that? Bethsabe. Es la cuarta mujer que está mencionada en este pequeño pasaje. That's Bathsheba, a fourth woman in this list. Y es precisamente el pasaje que queremos ver, la historia de abuso de poder y de quebrantamiento que Jesús puso en su, que está en la genealogía de Jesús. That's the story we're going to look at today, another story of brokenness that appears in the genealogy of Jesus Christ. Oremos un momento y vamos a pedirle al Señor que ilumine su palabra. We're going to pray first and ask the Lord to shine his light on these words. Padre, gracias te damos porque tú puedes rescatar de cualquier situación y sacar luz y sacar el bien. Y la promesa que tú diste, Señor, y en Romanos 8, 28, que muchos citamos, lo vemos ejemplificado en la genealogía de Jesús. Y gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú nos ilumines tu palabra conforme la meditamos en este minuto. Gracias, Señor. Ahora conmigo en Segunda Samuel, capítulo 11. Go with me to 2 Samuel, chapter 11. Y vamos a ver la historia de David y Betsabeh, una historia que tal vez la mayoría conocemos, la hemos escuchado. Y vamos a meditar en ella unos minutos. We're going to look at the story of David and Bathsheba, a story many of us are familiar with, and we're going to meditate on that a little bit. Vamos a leer la mayoría del capítulo. Otro capítulo para mayores de 14 años, tal vez, en este caso. Segunda Samuel 11 dice, En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la Guardia Real y todo el ejército de Israel para que aniquilar a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabah. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron, Se trata de Betsabeh, que es hija de Eliam y esposa de Urias, Elitita. David sentó a alguien para saber sobre ella. El hombre dijo, ¿No es esta Bethsheba, la hija de Eliam y la esposa de Uriah, el Hittite? Entonces David ordenó a que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabeh llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabeh se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces hagamos una pequeña pausa aquí y hablemos ¿Qué podemos aprender acerca de David en estos cinco versículos? Quiero sus opiniones. A ver. Abuso de poder. Abuso de poder. Bueno, sí. Rodney. Estaba debajo. Debía ir a batalla y él mandó a alguien. He was bumming around. He should have gone out to the battle, but instead he sent someone else. Él se dejó llevar por sus deseos. He let himself get carried away by his own desires. Ajá. Algo más. Anything else? ¿Cómo? Dejó de lado los estatutos que Dios le había dado. He ignored the laws and precepts that God had given him. Los reyes en ese tiempo tenían mucho poder y casi nadie les podía decir que no podían hacer. Pero no podían cometer adulterio. Kings in those days had a lot of power and there were very few things that anyone could tell them not to do, but adultery was prohibited. Y Dios se encargó de recordarle después. Y Dios le ha enseñado a él después. Ahora, hablemos como hombres. A veces podemos, no podemos evitar ver. En el caso de David, digamos que fue un error y él, ups, de repente vio a esta mujer bañándose. Eso, un accidente no es pecado. ¿Cuál es el pecado después de ver? Volver a ver. Quedarse mirando. Quedarse maquinando. Entonces, verdad, él falló en eso también como varón. Y todos igual tenemos que quitar la mirada cuando vemos algo que nos está tentando. Y esto es donde él falló como hombre. Y todos nosotros tenemos que recordar que si vemos algo que no deberíamos ver, deberíamos mirar. ¿Y qué más podemos aprender acerca de David? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Ok, él hizo un plan, él hizo, las aves anidaron en su cabeza y no solo se quedó pensando, sino quedó maquinando y usando su poder para traer a Betsabe. Hay otro lugar en 2 Samuel 23, donde se describen los, no, no tienen que ir ahí, aquí lo tengo en pantalla, pero, donde se describen los valientes de David. Y voy a leer unos versículos, dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Y dice, Josep el Tacomanita, era el principal de los tres más famosos. En una batalla, mató con su lanza a, ¿cuántos? Ochocientos hombres. Quiero que te imagines saludando a ese hombre. Y ahí sigue la lista de los valientes de David, y hay uno que dice, Eliam, hijo de Agitofel, el Gilonita. Y la lista sigue adelante de los hombres mayores de David. 34. Y uno de ellos es Eliam, hijo de Agitofel, el Gilonite. Miren ahí en 2 Samuel 11, versículo 3, ¿de quién estamos hablando? Go back to 2 Samuel 11, verse 3, and see who it is we're talking about. El papá de Betsabe, era uno de los valientes de David. This is Bathsheba's father. Her father was one of David's mighty men. Ahora sigo, y en el versículo 39 de 2 Samuel 23, el último de la lista es Urias, el Itita. Y en total fueron 37 valientes de David en esa lista de 2 Samuel 23. Entonces Betsabe era hija de uno de los valientes más cercanos y esposa de otro. Ahora que ya que pusimos claro eso, ¿qué podemos aprender de David al mandar a llamar a esta chica? No le importaron las consecuencias. Ni los riesgos. Daniel. Se quedó atontado, ¿verdad? Totalmente. Traicionó a dos de sus mejores amigos, de sus mejores hombres. Y él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ok. Ahora sí, sigamos. Versículo 6. Dice, entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urias, el Itita. Y Joab así lo hizo. Versículo 6. Cuando llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Cuando Uriah came to him, David asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. Después le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey. Y después se da a entender que recibió un montón de comida. Así como, anda a tu casa y le mandaron un poco de pollos y un poco de cosas para llevar. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Pero Uriah dormió en la entrada del palacio con todos sus servidores de su maestro y no volvió a su casa. ¿Cómo durmió David esa noche? ¿Cómo durmió David esa noche? ¿Cómo bien durmió esa noche? No durmió. Ajá. No durmió. Versículo 10. David se enteró de que Urias no había ido a su casa y entonces le preguntó. Y di, ay, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento, en este momento, respondió Urias, tanto el arca de los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Uriah dijo a David, el arca de Israel y de Judá se quedan en las casas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Mi maestro Joab y mis hombres de los lunes están campados en las casas abiertas. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urias se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Así que Uriah quedó en Jerusalén ese día y el siguiente día. En la invitación de David, él comió y tomó con él, y David lo hizo dronco. Pero a pesar de eso, Urias no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía el guarda real. Entonces David aquí está maquinando a ver cómo hacer para tapar su torta. ¿Qué podemos aprender teorías por sus acciones en estos versículos? Muy recto. Una lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿Al rey? ¿Qué más? ¿A Dios? ¿A sí mismo? ¿A sus hombres? ¿A sus hombres? Todo lo anterior. ¿Algo más de Urias que podemos aprender? No se dejaba llevar por las pasiones. Tenía mejores sus principios que el mismo David. Vea lo que hace David para reparar el asunto. Versículo 14. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab, y se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla donde la lucha es más dura, y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Vean la ironía de este guerrero fiel llevando la carta de su sentencia a Joab. También vemos que Urias no tenía curiosidad y no abrió la carta. Parece que Urias también no tenía curiosidad y no abrió la carta. Versículo 16. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida. Urias el hitito. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at a place where he knew the strongest defenders were. When the men of the city came out and fought against Joab, some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Los hititas eran un pueblo que estaba en la parte norte de Canaan. Y eran un pueblo que había que los israelitas habían expulsado. Y obviamente Urias se había convertido al Dios de Israel. Uriah, obviamente, se le había convertido a Dios y era más fiel que el mayor representante del pueblo. Voy a saltarme unos versículos donde Joab planea cómo mandarle el mensaje a David, y vamos a ir al 22, donde ya el mensajero llegó donde David. Voy a saltarme unos versículos donde Joab descubre cómo enviar un mensaje de David y ir directamente al versículo 22. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. Y también ha muerto Urias el hitita, el siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero. Dile a Joab, de mi parte, que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. David le dijo al mensajero, dígale esto a Joab, no de que esto te atrevera. La espada devora a uno a otro. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Press el ataque contra la ciudad y destruyla. Cuando Betsabe se enteró de que Urias su esposo había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó a que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Y con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho, le desagradó al Señor. Ahora aquí hay como dos versiones generales, hay muchas opciones de qué es lo que sucedió aquel día cuando David observó a Betsabe bañándose. Y entonces, pudo haber sido de que Betsabe estaba tentando al rey. Y se fue a bañar ahí a propósito. También pudo haber sido que, sí, fue un error. Otros que he escuchado también dicen que David fue a buscar a ver cómo ver. Y entonces, ¿verdad?, podríamos, en la Biblia no queda claro qué es lo que sucedió. Pero, una versión que a mí me, una, yo leí una historia corta, escrita por una sobreviviente de abuso sexual. Y ella escribió una historia corta que se llama Betsabe, una historia de una mujer que fue desgraciada. Y ahí está el link, por si lo quieren leer, es cortito y es interesante. Pero ese es el punto de vista de Betsabe, que ella se bañó aquel día, y se acostó. Y después recibió una llamada, de parte de los mensajeros del rey, que dicen, el rey te está llamando. Y ella, sin saber, para qué, la estaba llamando, se vistió y se fue donde el rey. Y ella, no sabiendo por qué estaba llamada, se vestió y fue a ver al rey. Y de repente, estando con el rey, se da cuenta que el rey sacó a la otra gente que estaba en su habitación. Y ella, sin entender, de repente, el rey llega a abrazarla y empieza a tocarla. Y ella siente, este es el rey, ¿verdad? Y hay un abuso de poder, ¿cómo puedo hacer? Porque no puedo decirle que no quiero. Otra vez, esto no está en la Biblia, pero es una posibilidad de lo que sucedió. Y el abuso sexual es una realidad en muchos hogares, y es una realidad en muchos hogares aquí con nosotros hoy. Pero Dios puede redimir todo. Y buscando cómo ilustrar esto, encontré unos dibujos hechos por personas sobrevivientes de abuso sexual. Y usaron la figura de las princesas de Disney. Y usaron la idea de las princesas de Disney. Siendo besadas por sus papás. Es una caricatura chocante. Es una caricatura chocante. Pero es una realidad. Y es posible que eso es lo que sucedió con Betsabe ese día. Donde de repente, el rey la está tocando de una manera inapropiada. Entonces, en esta historia, ¿qué pecados cometió David? Empecemos por los diez mandamientos. La codicia fue lo primero, ¿verdad? Uno de los diez mandamientos dice, no codices nada de tu prójimo, ni siquiera de la esposa, dice. Después de, después de adulterio, bueno, hubo también, sí, adulterio. Adultery, of course. ¿Cómo? Mucha mentira. Lying. Después mató. Y luego mató. No amó a su Señor, su Dios, ¿verdad? He didn't love the Lord, his God. David metió la pata bien metida. Ok. David got into about as far as you can get into it. Ok. Se bricó los once. Ok. ¿Qué pecados cometió Betsabe? What about Bathsheba? What sins did she commit? En esta historia. En esta historia. No amó al Señor. ¿Verdad? 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 Ajá. Ok. Tal vez no supo defenderse cuando el rey la abrazó, digamos. ¿Verdad? Estaba tentando puede ser. Si tomas la posición de que fue un abuso y fue un error, ¿verdad? Habría que ver. If we go with the view that she was bathing in order to attempt the king, then yes, that was a mistake. She shouldn't have done that. Patricia. Ok. A pesar, en todos los escenarios posibles, el que tiene más poder, tiene más responsabilidad. Y en la Biblia está, el Señor nos dijo, se fiel en lo poco y te dará lo mucho. We didn't see it in the Bible. If you are faithful in the little, I will give you great much. Sí, hubo descuido, hubo errores, pero no. Es más difícil identificar el nombre de un pecado, no como lo hicimos con David, ¿verdad? She may have made some mistakes, but it's hard to nail down a sin such as the ones that David committed. Pero en esta historia hay otra víctima. But there's another victim in this story. ¿Qué pecados cometió Urias en esta historia? What were the sins of Uriah in this story? Tal vez no cuidó su casa. Maybe he didn't sufficiently take care of his home, his household. Él confió en el rey. Pero fue mucho más víctima y terminó perdiendo su vida en esta historia. He was more a victim than anything else, and at the end of the story, he lost his life. Tal vez sí, ¿verdad? Puso el trabajo delante de la familia, no sé. He may have put his work before his actual family. That could have happened, yeah. Pero es mucho más, mucho más difícil de identificar pecados de Urias en esta historia. It's a lot harder to identify any sins committed by Uriah in this story. Ahora quiero que vean, volvamos a Mateo capítulo 1 y quiero que vean el versículo 6 y me digan el nombre de quién está allí en la genealogía de Jesús. I want to go back to Matthew 1 and verse 6 and tell me who else appears here in the genealogy of Jesus Christ. Mateo capítulo 6, ¿el nombre de quién aparece? Matthew chapter 1 verse 6, whose name is in there? El nombre de Uriah. Uriah, his name is there. La mayor víctima en esta historia es la que está nombrada en el Evangelio de Mateo. Nosotros interpretamos y hablamos de Bethsabé y las cuatro mujeres, pero en realidad son tres mujeres y Uriah. We talk about Bathsheba, about these four women in the genealogy, but there's another person there, which is Uriah. Y la gracia de Dios redimió su nombre. Y su nombre está allí en la genealogía de nuestro rey. Y su nombre está allí en la genealogía de nuestro rey. Hay varios aprendizajes que podemos sacar de esta serie. Hay un número de lecciones que podemos aprender de esta serie. Lo primero es, la gracia de Dios es imparable. Again, I'll say it. God's grace is unstoppable. Dios va a lograr que su gracia llegue a estar disponible para todos los que quieran aceptarla. God will make his grace available to anyone who is willing to receive it. Lo segundo que vimos la semana pasada es, sobre toda imperfección, ha vencido el amor de Dios. The other one we saw last week, over all imperfection, God's love has still triumphed. Y aún en una historia de quebrantamiento y de abuso sexual posiblemente, y de pecados del rey de Israel, Dios saca de la imperfección su amor prevalece. Y aún en una historia como esta, esta desgracia, esta desgracia, esta desgracia, esta desgracia, esta desgracia de poder del rey, y de todo esto, la amor de Dios viene a entrar. Este es el pedigrí de Jesús. Y eso significa, tercero, que hay gracia para mí. Y estas historias nos hablan de la gracia de Dios que está para nosotros. Y por último, la letra de una canción que escuchamos la semana pasada, Bendito el río de redención de Dios. David se menciona que era un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí lo vimos pintado de otra manera, pero él halló gracia por Dios. Hay gracia para nosotros. Hace un par de semanas yo recibí una llamada de un ex-pastor de jóvenes mío. A few weeks ago, I received a phone call from a former youth pastor of my own. Yo tenía 13 años. Esto fue hace 30 años. I was 13 years old at the time. That is 30 years ago. Y este pastor de jóvenes es un cantante. This youth pastor is a singer. De hecho, Jorge lo conoce. Jorge knows him as my brother. Y estaba aquí en Costa Rica, estaba visitando, y entonces yo fui a buscarlo. He was visiting here in Costa Rica, so I went to talk to him, just to meet him. Y entre las cosas, me regaló un CD con su música navideña, música country. He gave me a CD of his own Christmas music, country music. De hecho, me hizo gracia. Hace una semana estaba escuchando la música aquí en la oficina, y Aaron me dice, ¿qué es esta música que estás escuchando? En fact, just a week ago, I was listening to it in my office, and Aaron came in and said, ¿qué es esta música? Pero había una pieza que estaba, que escuché en el CD nuevo este. Y hay una frase que me gustó. Y estaba hablando de los Reyes Magos. Y aunque sabemos que no hay tres Reyes Magos, pero son tres regalos. Y entonces la gente popularmente dice que eran tres Reyes. We know that there aren't three kings, but we have three gifts. And so popular, the popular idea is that there were three kings. Pero la letra de la canción decía lo siguiente. Decía, un rey sostenía el incienso. And the words of the song said, one king held the incense. Otro rey sostenía la mirra. Another king held the myrrh. Un rey sostenía el oro más puro. One king held the purest gold. Pero después hablaba de un cuarto rey y decía, un rey sostenía la esperanza del mundo. It says, one king held the hope of the world. Hablando obviamente de ese rey que estaba en los brazos de María, que estaba en el pesebre, que nació ese día. Era la esperanza del mundo. And clearly that's the king that was in the arms of Mary, his mother, the king of the world. And this was the hope of the world. Si quieren escuchar la letra, aquí te las pongo. Pues, el final de la canción. I'm going to play the very end of the song. I'm going to hear it. One king held the frankincense. One king held the myrrh. One king held the purest gold. And one king held the hope of the world. One king held the frankincense. One king held the myrrh. One king held the purest gold. And one king held the hope of the world. One king held the hope of the world. Pongámonos de pie y vamos a cerrar con oración. Stand with me. We're going to close in prayer. Padre Santo, yo te doy gracias porque en estas historias de tu genealogía vemos tu gracia salir adelante. Y aún el rey escogido de ti, señor, el rey que tenía una pasión de adoración, de alabanza, ese rey también falló grandemente en esta historia. Pero aún ahí él, eso no lo descalificó de hacer, de ser ancestro de Jesús. Porque tú puedes sacar luz de cualquier oscuridad. Porque tú puedes sacar el bien de cualquier lugar o momento que se ve imposible. Porque tú tienes la esperanza del mundo. Y ese rey que nació ese día tenía la esperanza del mundo. Porque tú tienes la esperanza del mundo. Y ese rey que nació ese día, él fue la esperanza del mundo. Y te damos gracias porque podemos tomar esto y decir, hay gracia para mí. Podemos tomar esto, agradecemos porque podemos tomar esto y decir, hay gracia incluso para mí. Y podemos decir, el hijo de gracia nació ese día en Belén. Y la salvación la abrió para todos. Y él abrió la salvación para todos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos tu nombre. Y Señor, yo te pido que en estos días, conforme se acerca el día donde, aquí en la tradición, celebramos el día del nacimiento de Jesús. Señor, que podamos recordar que es por gracia que estamos aquí. Y recordar, Señor, que tú tuviste gracia por nosotros y que tienes gracia disponible para el mundo que se está perdiendo. Y recordar que tú tienes gracia para nosotros y que tu gracia se acercera al mundo que está perdiendo. Y que podamos tomar esa gran comisión e ir a usar este tiempo, Señor, para predicar las buenas nuevas al mundo que se pierde. Y que podamos tomar la gran comisión y usar el tiempo todavía disponible para nosotros para compartir esta buena noticia con el mundo matrimonio. Gracias te damos, Señor. Y te agradecemos, Señor, Jesús. Padre, yo te pido tu bendición y que podamos ser embajadores tuyos en estos días. Señor, yo te pido por tu bendición que podamos ser embajadores de tuyos en estos días próximos días. Gracias te damos. Y te agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que pasen muy buenas semanas. May Dios les bendiga y que tengas una buena semana. Amén.